Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena Cuando volverás el sol, de una mañanita buena Estoy rogándole vuelvas amor, que mi corazón te espera Dale mi vida al calor, y flores en primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a amar Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena Cuando volverás el sol, de una mañanita buena Estoy rogándole vuelvas amor, que mi corazón te espera Dale mi vida al calor, y flores en primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a amar Cuando volverás amor, me falta tu calor, quiero tus besos Cuando volveré a tener, la dicha de sentirme entre tus brazos Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sol, de una mañanita buena Estoy rogándole vuelvas amor, que mi corazón te espera Dale mi vida al calor, y flores en primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a amar Rufo, aprecio, la nueva elegancia musical Lufo, batrelo DD Lufo, batrelo Onda No me traerás el sol Quiero que vuelvas a amar Quiero que vuelvas a amar